Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Mille. Hoy les traigo una deliciosa receta, arroz de maíz dulce con cilantro. Acompáñenme. Los ingredientes de nuestro delicioso arroz son 500 gramos de arroz blanco, yo voy a utilizar arroz basmati, el granón más largo y más delgadito, me encanta para esta receta. 500 gramos de maíz dulce, cilantro al gusto, 100 gramos de cebolla blanca y aceite. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar con el arroz blanco, ya en otros videos lo había explicado, pero esto es para las personitas nuevas que vienen entrando al canal. Dos cucharadas de aceite de oliva, 500 gramos de arroz, el que tengan en casa. Mezclamos para que absorba el aceite. Vamos a agregar 500 gramos de arroz, 3 tazas de agua, para que el arroz quede un poco sueltito y quede bien rico. 3 tazas de agua, condimentamos con sal al gusto, mezclamos, dejamos que seque, que el agua evapore y tapamos. Bajamos fuego y dejamos cocinar por unos 10 minuticos. Mientras el arroz se cocina, vamos picándole la cebolla. Vamos aquí a sobarle la cabecita esta, para no llorar tanto. El camarógrafo acá se pone a llorar cada vez que pica una cebolla. Clicamos a la mitad, dejando hasta por acá. Vamos a ir cortando por todas estas rayitas. Para que salgan cubitos, casi del mismo tamaño. Hacemos por la mitad. Otra vez hacia la mitad. Loditos aquí y empezamos a picar. El dedito va empujando el cuchillo para que no haya ningún accidente. Y así hacemos con el resto de la cebolla. Bueno mi gente, quiero mostrarles esta diferencia de los arroces. Miren que este arroz no suelta almidón. Miren, está suertico. No necesita ajo, no necesita cebolla, porque es muy aromático. Arroz basmático. Para que comparen, para que miren que Mille no habla carreta. A Mille les gusta enseñar. Esto no es bla, bla, bla. Me gusta que aprendan, esta es la idea. Que aprendan un poco de Mille. Entonces esto lo vamos a tapar. Y dejemos que se cocine durante 10 a 15 minutos. Tapamos y bajamos fuego. Seguimos con nuestro delicioso arroz. Vamos a sofreír la cebolla. Miren como suena de bueno. Mezclamos en una cucharadita de aceite de oliva. Agregamos sal para que se deshidrate. Y suelta suerte su sabor. Y ya huele delicioso a cebolla, que rico. Y vamos a agregar el maíz. Vamos a hacer que esto se hagan amiguitos. Que el maíz se encortore del sabor de la cebolla. Y así sucesivamente. Vamos a dejar cocinar por unos 10 minuticos. Y ya está nuestro maíz listo. Bueno, ya tenemos el cilantro limpio, lavado y secado. Vamos a retirarle este tallito. Si quieren se lo pueden dejar. Yo retiro el tallito. Vamos a dejar las unitas que son más suaves. Vamos a hacer aquí un rollito. Y vamos a picar. Esto va a ir al final. Quiero aprovechar este momento para enviar saludes a Luz Helena López. Y a Marisol Cerón en Bogotá. Gracias por el apoyo. Bendiciones. Y así vamos a hacer con el resto del cilantro. Bueno, ya estuvo nuestro arroz. Miren como quedó el sueltico. Nada de cucayo. La idea es que no se haga cucayo. Sueltico. Si lo pueden hacer en otra ollita diferente. Que no se peguen. Bien pueden. Pero yo estoy casadita con este caldero. Así que ya está listo nuestro arroz. Acá tenemos nuestro maíz. El maíz va a ayudar a humildar y darle sabor a ese delicioso arroz. Ahora sí, a armar nuestro arroz. Bueno, ya tenemos nuestro arroz. Vamos a empezar a armarlo. Acá colocamos la mitad del arroz. Vamos a colocar los maizitos para que le vea dando sabor. Mezclamos. Miren esos colores tan bonitos. Ahora sí viene cilantro. Y vamos haciendo la misma operación. Con el resto de los ingredientes. Acá el camarógrafo pregunta que si se puede cocinar todo a la misma vez. Sí se puede. Pero los resultados no van a ser igual. Esta es mi forma de hacer arroz de maíz. Vamos a mezclar todo. Y así hacemos todo con el resto de los ingredientes. Ya está listo nuestro arroz. Ya está listo nuestro arroz. Lo vamos a pasar a otra olla. Mucho más grande porque miren como es de rendidor. Miren esa hermosura de colores. Vamos a pasarlo todo. Lo vamos a llevar al fuego durante unos 10 minutos. Para que todos los sabores se incorporen. Y poderlo servir carientico. Miren que arroz tan delicioso. Bien suertico. Y los aromas no se imaginan. Espero les haya gustado esta deliciosa receta. Y la pongan en práctica este domingo. Que es el día de las mates. Para consentir a las mamitas. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por el apoyo. Por favor no olviden activar campanita. Para que lleguen notificaciones cada vez que subo un video. Manito arriba. Que Dios los bendiga. Chao.